Esa tarde. Esa tarde. Candy sintió que en las horas no terminaban de pasar hasta el anochecer, así como ocurre cuando se espera con ansias la medianoche de Navidad o Año Nuevo, solo que a diferencia de ello, sus pensamientos no eran exactamente de júbilo o regocijo, sino de un intenso nerviosismo que ejercía una inevitable presión sobre su estómago, provocándole náuseas y malestar. Se devanó los sesos pensando en el asunto durante todo el día y en tanto terminaron las clases. Corrió a su habitación a encerrarse mientras se decidía a inasistir o no a la mencionada cita. No temía que Terry tuviese bajas intenciones e intentase propasarse con ella, pues lo conocía. Confiaba en él y sabía que ante todo era un noble caballero inglés, digno de su estirpe. Así no lo pareciera y que no iba a hacerle daño, mas lo que sí le afectaba era la atroz vergüenza que sentía ante él, después de lo que había pasado entre ambos. Algo que le hacía querer esconderse, escabullirse para no tener que darle la cara. Por otra parte, le inquietaba lo que tenía que decirle, pues Terry, a pesar de toda su rebeldía, era sensato. Y no creía que se arriesgaría a citarla de noche, exponiéndola y exponiéndose a ser descubiertos de no ser por un tema importante. Eso mismo era lo que le animaba a ir. Terry, Terry, ante de su mejor amigo, de repente su dolor de cabeza, con impaciencia dio una última ojeada al reloj despertador orejero, que yacía encima de su cómoda, que para entonces ya marcaba las ocho y cinco. La guardia no comenzaba hasta las nueve en punto, por lo que se dijo con optimismo que tendría tiempo para encontrarse con él, conversar un momento, y luego volver antes de que la escapada se volviera riesgosa. Todavía a esas alturas tendría la posibilidad de argumentar que había salido al baño, si llegaban a pescarle algunas de las hermanas, deambulando por los pasillos. Concluyendo que era buen plan, que saldría bien si lo seguía a cabalidad, se levantó de la cama donde había permanecido largo rato sentada, decidiendo qué hacer, y se dirigió a apagar la luz para que afuera pensaran que ya se había acostado. Su indisposición en las primeras horas de la mañana le servían para dar a entender su cansancio, y era además la mejor manera de pasar desapercibida en caso de que tardara un poco más de lo estimado en regresar. Entre las cosas que estimaba Terry tenía que contarle. Estaba su posible conocimiento sobre la partida de Albert, de quien estaba segura habría recibido una carta de despedida también, conociendo el espíritu bonachón y agradecido del rubio trotamundos. En todo caso, ella quería conversar sobre ese asunto con Terry, sobre el amigo que tenían en común, y cómo le escribirían para mantenerse en contacto con él. Sin dar más vueltas, se encaminó hacia la ventana y la abrió con cuidado de no hacer ruido. Entonces, cuando yo estaba lista para enlazar su cuerda de escape a la rama del árbol más cercano a su balcón, recordó que debía comprobar si lucía bien, por lo que regresó unos instantes a mirarse al espejo, para cerciorarse de que su uniforme estuviera impecable al igual que su rostro, y notó que a pesar de la preocupación no su sonrojo, estaba hermosa. Era una noche serena, serena como el cielo de verano, extendiéndome tu mano. Era una noche serena. El cielo estaba cubierto de estrellas y nubes y sonido del viento al soplar entre los árboles bañados de otoño. Era lo único que parecía perturbar esa paz. Con cuidado y ajustándose su abrigo, Cade se dirigió hacia el establo caminando con cautela para no llamar la atención entre las sombras. No le faltaba mucho para llegar y ya podía dislumbrar el radiotejado de la construcción a través de las ramas desprovisadas de hojas cuando escuchó unos rumores extraños que la obligaron a detenerse. En varias voces discutiendo y ninguna parecía ser de Terry, entendiendo que, a lo mejor, era ser precavida. Se ocultó detrás del tronco de un gran árbol para poder escuchar bien lo que decían, pero no había transcurrido ni un minuto cuando sintió que alguien la atrapaba por la espalda y le cubría la boca con la mano y, imposibilitándole, gritara. Su corazón casi se detiene del susto mientras intentaba patalear y librarse con todas sus fuerzas, pero entonces, para su asombro, el agarre de su atacante se convirtió en un abrazo y escuchó a una voz calma que le susurraba al oído que guarda la silencio, dejándole aturdida después de haber pensado lo peor. En ese momento, Candy se volteó para encontrarse con esos ojos azules vivaces en los que parecía brillar un fuego de estrellas, los mismos que durante las últimas noches habían sido partícipes en sus sueños. Terry, al ver su confusión, le sonrió llevándose un dedo a los labios. Recordándole que debía hacer silencio, la tomó por la mano para conducirla detrás de unos arbustos donde no los podrían ver, bebiendo, agacharse para mantenerse ocultos. Aún a Candy la fuerte emoción vivida no se le pasaba, pero Terry la miró con ternura. Comprendiendo, como si pudiese leer en su interior, y le acarició la mejilla dejándole saber que estaba a salvo a su lado. Luego se acercó lentamente para darle un beso en la mejilla a forma de saludo, y Candy por primera vez sintió en él algo parecido a la timidez, un intento de reivindicarse para no parecer un maleducado frente a ella y agradarla. Candy apreció, y al sentirse bien recibido, Terry no pudo resistirse más a las ganas de besar sus labios, demostrando todas las ansias que sentía de ella. Fue un beso corto pero intenso, con el que la reclamaba como suya. Una caricia anhelante que la atrapó. —¡Si supieras cuánto te he extrañado! —le confesó hablándole de cerquita y sonriendo. —Si es para esto lo que me querías verme, no me molestaría tener que venir todos los días. Bromeó. Pero en ese preciso instante la cara de Candy se borró todo atismo de ilusión luego de escucharle pronunciar la última frase. —¿Qué dijiste? —preguntó un voz baja, desconcertada. —Para que sepas, llegué a las ocho en punto al establo como me pediste, pero al ver que te demoraba decidí salir a esperarte con la intención de sorprenderte, y creo que funcionó. Se jactó, él entre susurros, burlándose el susto mortal que le había dado. Después continuó mientras se concentraba en divisar a los intrusos a través de los ramales secos del escondite. —Y levantaba la cabeza con cuidado de no ser visto. —Sólo que parece que tu lugar elegido después de todo no es tan privado. Bromeó confiando en que aún con esa gente vagando por el jardín podría mantener todo bajo control, y que ella a su lado estaría bien. —¿Y qué es aquello tan importante que tienes que decirme? —agregó. Al oírlo, Candy se quedó helada, cayendo en cuenta que si lo decía en serio como parecía, los dos eran víctimas de una trampa. —Yo pensé que tú me habías enviado esa carta. Musito trémula, esta vez fue él a quien se le borró la sonrisa del rostro. —¿Cómo? En eso escucharon las extrañas voces más cerca, y de inmediato ambos tuvieron que agacharse más, juntándose en la parte más frondosa del arbusto para no ser descubiertos, acción por la cual quedaron casi abrazados. Desde ese sitio, agudizando sus oídos y prestando atención a lo que los intrusos decían con perplejidad, reconocieron una voz aguda y bastante odiada. —Pero, hermana Grey, le insisto que aún no le estoy mintiendo. Ellos dos encuentran. —Elisa. Era Elisa y afirmaba aquella patraña, con frustración. Un espasmo de horror se asensió en el interior de Candy al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, que era la confirmación para sus peores sospechas. Todo era una vil trampa de la pele roja. —La hermana Grey, quien también estaba allí, bramó entonces demostrando su autoridad en ese momento. —Señorita Ligan, no le permito que me contradiga, y le recuerdo que realizar acusaciones de otros sin fundamento es un pecado y puede ser castigado severamente en este colegio. No le da solo vergüenza su comportamiento, aparte de hablar mal de sus compañeros sin tener pruebas. O sea, también perturbar el descanso de sus superiores en medio de la noche para hacerles perder el tiempo con falsos delitos, respetó la estricta madre superior levantando la voz. —Yo me preocupo tanto por los alumnos de esa institución tengan mejor educación. No estoy dispuesta a permitir que este tipo de accionar maleducado se propague por todo el plantel. —También llegando a una resolución, señorita Ligan, a mi oficina ahora tendrá una sanción en su calificación en conducta de ese trimestre por esto. Objetó sin chistar. Candil escuchó quejarse a Elisa. No le fue difícil imaginar lo cucaracha que debía estarse sintiendo en esos momentos cuando tenía todas las de perder en su sucio juego. —¡Tmoonlight Girl! —¡86! —¡Tmoonlight Girl! —¡86! Candil se escapó de la trepa de Elisa. ¿Cómo lo ven? Accedimos a acompañar la señorita Ligan, creyendo que podríamos impedir con ello que se atentaran con las normas de esta honorable institución, suscitándose actos inmorales, pero nos encontramos más que acusaciones infundadas suyas. La hermana Sofía, que se encontraba acompañada de la hermana Grey, opinó, desesperando aún más a la pelirroja, a la que entonces ya no le quedó más que suplicar. —Hermana Sofía, por favor, tiene que creerme. Le aseguro que digo la verdad. Candy y Terry se entienden. El otro día se fugaron de clases en la hora de la música. La chica desesperada argumentó para no terminar siendo la víctima en su propia jugarreta. ¡Dios mío! —¡Eso es irreverente! No hemos tenido ninguna queja del profesor, opinó la flemática religiosa. —Eso es porque ese profesor es un irresponsable y dejó pasar ese problema de importancia —contestó Elisa exasperada, olvidando por un segundo su falso glamour y demostrando lo histérica que era. Aquello fue la gota que derramó el vaso, pues la hermana Grey había estado oyendo todo e intervino en contra de aquella insolencia. —¿Gelisa Ligan? ¡Esto es el colmo! Aparte de intentar persuadir a la hermana Sofía de sus faltas, no demuestra respeto por sus superiores. Ahora sus incriminaciones van dirigidas también a los maestros. Esto es intolerable. Esta vela redectora fue enérgica, contrariada, por lo que consideraba algo irreverente a la pelirroja. Después de aquello, ya no le quedaron más ganas de hablar. A partir de mañana, tendrá una semana entera de detención, después de clases y no quiero una palabra de ofrección más al respecto. —Hermana Grey, por favor entienda, tenga consideración de mí —rogó de inmediato. —¡Elisa! Intentando alcanzarla, después de la rectora se dio media vuelta para seguir de largo, pero no vio, en la oscuridad, una raíz de un árbol que brotaba de la tierra debido a un tropezo. Por lo que para evitar ir de bruces, tuvo que sujetarse de forma desesperada de algo, que por desgracia fuera falta del hábito de la rectora, ocasionando que éste se rasgara. La hermana Grey lo miró con ojos muy abiertos de rabia, conteniéndose en no responderle por qué iba a ser peor. En lugar de ello, aló con fuerza de la tela de su estropelado hábito, observándola de forma repulsiva como si buscara alejarse de ella por tener una enfermedad contagiosa. —¡Dios mío! La hermana Sofía, cruzada de brazos, la siguió sin mencionar nada más el respecto. En ese instante, Elisa reconoció que todo era un caso perdido y, movida por la humillación de todos modos, se dejó caer en el suelo. La bondadosa hermana Margaret, que también estaba allí por cooperación, porque se lo habían requerido y hasta entonces había intentado permanecer callada todo lo necesario posible, se acercó a ayudarla. —¿Lo ve? —¿Es eso lo que sucede por tratar de incriminar con mentiras a los alumnos inocentes, que a estas horas con probabilidad deben estar durmiendo en sus respectivas habitaciones? —le hizo ver. Elisa llena de coraje y fastidio de escucharla. No aceptó la mano que le ofrecía para ayudarla a levantar y se paró con rapidez. Ella sola sin darle siquiera las gracias por su amabilidad, era por de más conocido que todo aquel que fuese amigo de Candy era de por sí enemigo suyo. —¡Déjame tranquila! Refotó sintiéndose ofuscada y por último se echó a llorar. Terry y Candy tuvieron la oportunidad de observar aquellas escenas incrédulos desde su escondite. —¡Patético! murmuró Terry. Cuando todas se fueron dejándolos sin saber en el jardín solos, entonces Candy, él tomó a Candy de la mano y se la llevó por otro lado para estar más seguros. —Terry, espera un momento. ¿Crees que vayan a nuestras habitaciones a buscarnos? Candy inquirió asustada. Después de todo, él la llevaba más tiempo estudiando en el colegio y conocía la forma de actuar de la hermana Grey. —No, a esas alturas deben estar platicando sobre la insolencia de Elisa, pero es mejor no exponernos, reconoció el castaño muchacho, que no temía por el tipo de cástico que pudieran asignarle a él tanto como el que pudiesen ponerle a ella manchando su historial estudiantil. —Elisa es insufrible. Es peor de lo que creía. Neito con sinceridad, moviendo la cabeza, arrepintiéndose a fondo de haber estado un día con ella. Candy lo entendió, pero no dijo nada. —No sé cómo pudo estar tan ciego —admitió él, volteándose a mirarla para dejarla en claro su historia. Con la pelirroja jamás tendría vuelta atrás. Candy aún estaba demasiado nerviosa como para querer comentar al respecto, sabiendo que el problema del que poco se había liberado y de que no será si les habría valido la expulsión únicamente bajo la mirada. —Ya puedes tranquilizarte. Estás conmigo —Terry le dijo al ver su carita de preocupación mientras se detenía un momento para acariciar en las mejillas. —Te llevaré a salvo de vuelta a tu dormitorio. —Conozco un atajo para que no tengas que arriesgarte a subir de nuevo por la ventana. —¡Confía en mí! —añadió adivinando la forma en que se había escapado tan bien. —La conocía bien. —¿Cómo la ven? Candy sintió mirándolo con un poquito de timidez. Todavía se le hacía difícil creer que ella hubiese sido la causante de despertar tanta pasión en él. —Mientras tanto Terry volvió a tomarla de la mano para conducirla al interior del edificio femenino, por lo que se acercaron primero al inmueble central que era aledaño y allí siguieron bordeándolo del lado de los árboles. Y después los laboratorios, manteniéndose al margen de la pared para poder empaparse de las sombras que proyectaban los árboles y no ser delatados por la claridad de la luna que recién empezaba a dejarse ver detrás de las nubes. Llegaron ahí. Así hasta una puerta oscura que contrastaba con las paredes blancas. —¿El observatorio astronómico? —dijo Candy asombrada que conocía ese atajo, porque Styr, a quien le apasionaban las estrellas y lo había mencionado una vez más, le había olvidado el edificio de astronomía que se encontraba casi anexo al de las chicas, por lo que una vez adentro solo era cuestión de encontrar la puerta adicional que existía en el piso superior y que salía a los pasillos de la sección femenina. —Así es, un pasaje directo a las entrañas del edificio —compartió Terry provocando que ella se preguntara en cuántas ocasiones lo habría usado. —Y solamente lo sabrán en la siguiente parte cómo la ven. —Gracias por ver el video.